Miles de jóvenes soñadores que fueron amparados bajo la orden ejecutiva del presidente Barack Obama no pierden la esperanza de poder ingresar a la universidad. Pero muchos de ellos se encuentran con la desagradable sorpresa de que hay centros educativos que no los siguen tratando como extranjeros. Danay Rivero, desde Orlando, Florida, tiene un caso. Estoy muy decepcionado porque yo quiero estudiar y yo pensé que esa era mi oportunidad de escogerlo. Juan Rojas hubiera podido ser uno de los futuros médicos en los Estados Unidos pero sus sueños se vieron truncados por su estatus migratorio. El joven se graduó con honores del bachillerato y tras la orden ejecutiva dada por el presidente Barack Obama en 2012 conocida como acción diferida, el joven tenía la esperanza de poder ingresar a la universidad, pero no fue así. Me siento que yo no soy de aquí, que me tratan como si apenas se haya llegado que tengo que pagar ni el doble ni el triple, sino el cuadruple de una persona que tiene ciudadano americano o residencia. Y a pesar de que mediante la acción diferida logró que le retiraran una orden de deportación que enfrentaba tras entrar al país ilegalmente junto a sus padres a los nueve años de edad no consiguió matriculares en la escuela al mismo costo que los residentes del estado de la Florida por lo que se le imposibilitó continuar sus estudios. Pues yo dije, ¿para qué fue la acción diferida entonces? Yo pensé que Obama saca eso para los dreamers, para uno ir a estudiar. Desafortunadamente los montos que se pagan de universidad es controlado por el estado y estados como Florida no aceptan como residentes del estado de Florida aunque tengan el estatus de DACA. La posibilidad de recibir una matrícula universitaria al mismo precio que los residentes del estado donde la persona habita mediante la acción diferida solo se lleva a cabo en tres estados en el país. La Florida no es uno de ellos, sin embargo cuenta con unos 140 mil dreamers lo cual lo convierte en el tercer estado en la nación después de California y Texas con más estudiantes en esta condición legal. Juan también aplicó un préstamo estudiantil pero se lo negaron por no tener la tarjeta verde o la ciudadanía. Su caso se ve reflejado en miles de estudiantes a través de la nación a quienes la acción diferida no les garantiza una matrícula más económica a la hora de iniciar sus estudios universitarios. Problema que se resolvería con una reforma a las leyes migratorias. Desde Orlando, Florida, Danay Rivero, Univision.